¡Hola, hola chicos! Aquí es Sol. Acaba de salir la nueva actualización de Avatar World y yo estoy súper feliz. Pero antes de revisarla, le quiero enviar un saludo a Nicole, Ximena, Patricia, Gabriela y para Daniela. Ahora sí chicos, estoy acá justo en la puerta y vamos a entrar de una vez. Aunque revisemos a ver si hay algo por acá afuerita. No veo nada nuevo chicos, mejor nos vamos de acá y vamos a entrar al nuevo salón. Miren que... Esperen, ¿por qué yo no entré? Bueno, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Miren, tenemos este nuevo delantal y tiene emociones también. ¡Qué cool! Esto está súper genial. Vamos a ver qué hace la segunda emoción. No, bueno, la primera que estamos probando de segunda está genial también. Vamos a dejar esto acá y veamos los gorritos. Porque hay como unos gorritos que... ¡Ay! También tienen emociones. ¡Oigan! Le colocaron emociones a todos chicos, miren. Acá tenemos otra. Acá tenemos esta. Pero en esta creo que está enojada. No importa, no importa, no importa. A mí me encantaron. Esto está súper cool. Y miren que tenemos nuevos cuadritos. O bueno, son lienzos en blanco que podemos pintar. A mí esto me encanta chicos, porque no sé si lo sepan, pero yo amo pintar. Hacía cuadritos cuando estaba más peque y me encantaba. La pasaba muy bien. A ver, vamos a ver qué tenemos. ¡Ah! Miren, se duplican. Podemos sacar cuántos cuadritos queramos. ¡Qué genial! Por acá tenemos esto, que no tiene emociones. Y también tenemos esta cestita que sí tiene un montón de cosas. Tenemos un lápiz. Tenemos también un pincel. Esto no sé qué sea chicos. Debe ser como un plumón o algo así. También tenemos otro tipo de pincel. Y tenemos este que está en blanco, no tiene color. A mí se me hace que esto está mega genial. Pero vamos a revisar, a ver si nosotros encontramos por ahí algo genial. Vamos a venirnos por aquí. Miren este chico, qué guapo. Y esta chica tiene toda la cara llena de pintura. No puede ser. Vamos a abrir esta cajita por acá, que hay más pintura. Y acá, miren, un cuadrito. No, 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 esperen, no. Es un librito. Y también tiene emociones. A ver, lo puedo leer. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice por acá? ¡Genial! Y tenemos este que hasta el momento solo teníamos uno igual a este en todo el mundo de Avatar World. Que por cierto, está abajo chicos. Está abajo en los casilleros. Podemos encontrar uno exactamente igual. A ver, yo voy a dejar esto aquí y esto acá. ¡Ey! No se guarda. Ahora sí. ¡Listo! Por acá tenemos más delantales. Tenemos este. ¡Está lindo! Es como si tuviera manitas así pegadas. Es como si yo, qué sé yo, me hubiese puesto a pintar, me ensucié las manos y me las puse así en el delantar. Y acá tenemos otro, pero de color blanco. Están súper lindos, pero creo que me voy a quedar con esto. Otra cosa chicos, quiero comentarles rapidito que acabé de subir un video en el canal de Sol y Lucas sobre mi casa en la vida real. Así que si quieres verlo, te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continuemos con esto. ¡Miren! El salón es mucho más grande. ¡Miren esta chica y su cabello morado! ¡Oye! Dime qué peluquería fuiste. ¿Y por qué tienes unos zapatos aparte? ¿Qué trajiste unos, amiga? Por si se te dañaban los que tenías. Eso está raro, ¿eh? A ver, vamos a venir por acá. ¡Ay! ¡Miren qué bonita! ¡Somos casi que gemelas de gorrito! O bueno, ¡somos gemelas de gorrito! Y ese delantal que ella tiene me gusta. ¡Me gusta, me gusta! A ver, a ver. ¡Ay! ¿Qué se hizo chicos? ¡Se desapareció! ¡No! ¿Eso quiere decir que solo lo puede tener ella? Eso no me parece justo porque a mí me gustó bastante el delantal. Pero bueno, yo me tendré que quedar con el que tengo. Y acá miren esta pizarra que tiene así como cositas escritas. Se me hace que está súper lindo. Y este personaje también está muy bonito por su cabello. Tiene como que toquecitos azules y se ve muy bonito. Ahora, vamos a seguir revisando por acá porque quiero ver qué pasa acá con estos cuadritos. ¿Qué es lo...? ¡Oh, miren! Salieron un montón de cositas abajo. ¿Qué pasa si hacemos el solecito? ¡Se me llenó la cara de pintura! ¡Miren! ¡Estoy re concentrada! Oigan, así me concentraba yo también a pintar. Miren, miren. Acá podemos hacerle el color. Bueno, ponerle el color. ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡No puede ser chicos! ¡Está súper lindo! En una hacemos como los trazos. En la otra le ponemos el color. Y había más. A ver, a ver si tenemos muchas más. ¡No, no puede ser! ¿Qué hacemos acá? Acá solo estamos presumiendo la obra. Y por acá tenemos otro colorcito. O bueno, otro modelo de lápiz. Vamos a ver qué es lo que hace este, chicos. ¡Ah! ¡Son como grafitis! A ver, y si yo pido que hagas un solecito, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, a ver, a ver. ¡Sorpréndeme! ¡Ah! Pero lo hizo exactamente igual. ¿Por qué? Ah, porque debe ser... Ah, claro. Debe ser que yo le di en la misma emoción. Vamos a intentarlo de nuevo con esta, chicos. Sí, fíjense que en la parte de abajo tienen diferentes... ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Oh, y si le pido que haga ahora una vaca! ¿Será qué hace la vaquita, chicos? A ver, a ver, a ver. A mí se me hace que están muy lindos. ¡Ay, miren! Oigan, estos cuadritos se los pueden llevar a sus casitas y pueden decorarla súper cool. Y lo más genial es que los cuadritos los están haciendo ustedes mismos, ¿eh? Por lo que serían casi que cuadritos personalizados. ¡Ey, qué bueno! Vamos a ver porque... Si yo me pongo acá, chicos, tenemos más emociones. Entonces, hagamos de nuevo otra vaquita y veamos cómo la pinta ahora. Veamos cómo la pinta se concentra demasiado. Miren esto. Esta es... ¡Ay, miren! Sí dibuja diferentes tipos. Es decir, acá nos puso una vaquita con lentes y acá nos puso una vaquita con melona. Y si yo le pongo en otra emoción, ¿será que puede hacernos una vaquita diferente? Veamos, veamos, veamos. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, veamos qué es lo que está para... ¡Ay, pero me hizo la misma vaca! ¿Qué es esto? Me siento estafada, chicos. Pero esto está re genial. Está re genial. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido esto. De que nosotros podamos pintar nuestros propios cuadritos. Esto se me hace que está muy lindo. Este para la habitación de los peques quedaría muy cool. Pero quiero mostrarles ahora. Nos vamos a salir de todo y nos vamos a venir por acá. Acá quiero que vean que tenemos un nuevo pack. ¿Qué es lo que tiene este pack? Tiene como cositas para peques, nuevas ropas, tiene un nuevo carro. ¡Oh, vaya! ¡Qué lujazo de carro! Creo que es un carro familiar. Por lo que el otro es un carro como deportivo y no podíamos subirnos todos. Es decir, la familia se subía en solo dos personas. A ver, chicos. ¡Qué emoción! Miren este carrito. Voy a salir y me voy a subir. Yo me traje este cuadrito, pero estoy re feliz porque me gustó. Fue mi favorito. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, miren, miren. Acá está el nuevo carrito. Y está gigante. A ver, ¿él se puede montar atrás? ¡Sí! ¡Se puede montar atrás! ¿Cuántas personas caben? Caben 1, 2, 3, 4, 5. Esto es para familias grandes, chicos. Definitivamente. Y acá tenemos dos nuevas mascotitas. Miren esto. Miren estas mascotitas. ¡No! ¡Qué linda! Y acá vamos a revisar. ¡Oh, guau! ¿Cuántas cajas, chicos? ¿Cuántas cajas? Nos vamos a llevar todas esas cajas. Y nos vamos a ir directo a la mansión. Porque acá en la mansión tenemos un espacio bien, bien amplio. Vamos a revisar todo esto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos muebles. Acá tenemos plantitas. Yo amo las plantitas, pero eso ya ustedes lo saben. Acá tenemos... Esto es una alfombrita súper linda. Y también tenemos por aquí un reloj. ¡Qué bonito! ¡Ah! Este es la repisita que estaba allí como en el trailercito. También tenemos estas manitas que son unos cuadritos. Acá, chicos, nunca se ha podido poner nada porque se desaparece. Así que lo vamos a poner por acá. Solo para que ustedes lo puedan ver, ¿eh? No más para eso. No estoy haciendo ninguna decoración como tal. Pero me gusta el hecho de que tenemos cuadritos. Porque así tenemos nuestras paredes muy, muy bonitas. Vamos a poner este por acá. Acá tenemos esta cestita. Tenemos también una almohada. Tenemos otra almohada. Tenemos más plantitas. Gracias por las plantitas. Oigan, las plantitas están geniales. Y cómo decoran una casa. Hacen que las casas se vean increíbles. Bueno, por acá ya hemos sacado todas estas cositas. Voy a poner esto acá. Esto por aquí. Esto no cabe. Así que dejémoslo allí. A mí se me hace que las cositas que hemos sacado hasta ahora están muy bonitas. Y yo me voy a sentar porque ya me estoy cansando, chicos, de hablar tanto parada. A ver, ya estoy sentadita. Vamos a ver por acá. Esto es para perritos. Por lo que veo es para perritos. Tiene su casita, su comida, un lugar. ¡Ay! Esperen, no. Esto es para gatos porque los perros no van en arena. Así como en arena para gatos. Esto es para un gato. Esto sí es para el perro. Y esto también tiene que ser compartido. Es decir, quien lo quiera agarrar, lo agarra, chicos. Esto está genial. ¡Qué bonito! Lo pongo todo en su lugar para que no quede todo regado. Ustedes saben cómo es. Acá vamos a ver que tenemos una nueva tablet. Tenemos también una nueva diadema. Tenemos este bolsito que se ve súper lindo. Tenemos un agua mineral. ¡Guau! ¡Qué cool! Tenemos botitas. Una nueva faldita. ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Chicos! ¡Me volví súper estétic! ¡Me encanta! ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo creo que está súper lindo. También tenemos este gorrito. Tenemos ropita. Esperen. Vamos a sacar el segundo modelo de esta tarde. Tenemos al señor Lucas. A ver, vamos a ponerle entonces a Lucas esta ropita. ¡Qué bonito, Lucas! ¡Qué guapo! Miren esto, chiquita. ¿Por qué esto no se pone...? ¿Será que es para peques? A ver, vamos a sacar a Anita. Anita tiene esta muñequita. ¿Por qué? Viene de otra historia, chicos. Anita viene de otra historia. Acá vamos a ver entonces qué le ponemos. ¡Ay, qué bonito! Vamos a probarle ropa a Sophie también porque, sí saben, las dos se tienen que vestir bien. Las dos tienen que estrenar la nueva ropa. Esto tiene que ser para Lucas. Miren qué bonito le queda a Lucas todo eso. Y acá tenemos mediecitas. Vamos a ponerle las mediecitas. Pero lo que no veo son zapatos. No veo zapatos, chicos, por lo que se van a tener que quedar con los zapatos que ya tienen. Acá vamos a sacar todo esto. Y miren la ropita de Sophie. Y miren la ropita de Anita. Y por supuesto, miren la mía y la de Lucas. Está súper, súper linda. Vamos entonces a hacer un lado. Lo que ya revisamos. Revisamos esto. Y revisamos esto, chicos. A un lado. Bye, bye. No queremos verlos por aquí mientras revisamos los otros packs. A ver, acá tenemos más cosas para peques. Un gorrito. Un baberito. Está muy bonito. Solo que creo que no se lo puedo poner a Sophie porque Sophie ya es grande. Ya Sophie está más grandecita y no está para baberitos. Vamos a ponerle en esta sillita. Ay, miren qué bonita se ve. Y tenemos también esto que es como para ir al baño. A ver, Anita se ve. ¡Ah! Tienen emociones, chicos. Miren. Anita, no te da vergüenza hacer eso delante de todo el mundo. A ver, a ver, Anita. Siéntate por aquí. Vamos entonces a sacar el cochecito. Vamos a sacar también esto. Ay, miren qué bonito. ¿Lo pueden llevar ellas? ¡Ah, sí! Tienen emociones también. ¡Qué bonito! Y tenemos acá esta ropita y tenemos esta ropita. Están muy bonitas. La verdad es que me gusta mucho el estilo. Sophie creo que se quedó súper cómoda allí en esa sillita. Acá tenemos más ropita. Miren. Bueno, empezamos con una cartera. No es una ropa, pero está bonita. Acá Lucas tiene una nueva gorrita. Tiene nuevos lentes. Tenemos estos zapatos. A ver, ¿sí son para grandes? ¡Ah, sí son para grandes! Y también tenemos estos lentes. Pero me pregunto. ¡Ay, sí me los puedo poner! Era lo que me iba a preguntar si yo podía ponerme esos lentes. Pero sí, 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 sí. Se puede. Vamos a sacar entonces también esta tablet. Aquí. Bueno, no es una tablet. Es una laptop. Y acá tenemos, chicos, un nuevo relojcito. A ver, qué bonito, Lucas. ¿A dónde vas tan guapo? Y aparte, voy a dejar esto acá. Voy a dejar esto acá. Y tenemos nueva ropa que sería esta. Miren, chicos. Miren cómo me veo elegante. Oigan. ¿A dónde me van a invitar? Invítenme a sus cumpleaños porque ya yo estoy pero bien vestidita. A ver, chicos. Esto ha estado súper genial. A mí me encantaron todas estas nuevas ropitas. Y también me encantó mucho el salón de arte. Pero si tú conoces algún secreto de este nuevo salón, déjalo en los comentarios y yo lo estaré probando en un próximo video. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós. Adiós. Adiós.